Aranjuez 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 Hoy las hojas secas sin color Que barre el viento sus recuerdos de romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Quizá ese amor escondido esté Y un atardecer en la brisa y la flor Esperando tu regreso Quizá ese amor escondido esté Dulce amor Esas hojas secas sin color Que barre el viento sus recuerdos de romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos En Aranjuez En Aranjuez Quizá ese amor Tu y yo En Aranjuez 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 En Aranjuez